Me tienes apasionado, quiero estar siempre contigo Hermosa mujer sufrime, te quiero mujer divina Reina encanto trigueñita De tu cuerpo y de ellos labios, y tu linda miradita Cuando pasas caminando, te dicen cosas bonitas Y así me pongo celoso, cuando tu vas por la calle Es alegre y tan sonriente, por favor nunca me falles Y a chupar Con miel de caña